El titular de la Dirección General de Transporte, Ricardo Gubad, aseguró que durante los últimos 18 meses despidieron a 47 empleados y presentaron 80 denuncias por corrupción, contra gestores y tramitadores en esta entidad, a fin de mejorar la instancia y el sistema de transporte. Las declaraciones de Gubad se derivaron de las afirmaciones que hizo el ministro Alejandro Sinibaldi a Publinius, quien admitió que en la dirección hay corrupción y un sinfín de deficiencias, tras investigaciones realizadas en la institución. Por su parte, el viceministro de Comunicación, Guillermo Sosa, indicó que buscan crear una superintendencia autónoma que involucre al Estado y al sector transporte para poner fin a la dirección general. El tema de la superintendencia salió a luz después de la tragedia en San Martín Gilotepeque, Chimaltenango, por la que murieron al menos 45 personas y unas 38 resultaron heridas la semana pasada.